Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Me hace mucha ilusión estar aquí y antes de empezar quería hacer algo, quería agradecerte el hecho de que seas emprendedor por todas las empresas que has creado y, como yo lo entiendo, por toda la contribución social que han aportado. No podría haber hecho otra cosa. Gracias por agradecerme, pero es como lo único que sé hacer. ¿Sientes que la sociedad agradece lo suficiente lo que generan los emprendedores, los empresarios? Bueno, ahí depende de qué sociedad. Diría que la española mucho menos que la norteamericana. El rol del emprendedor es difícil de juzgar porque a veces hay gente que opina que todo es el emprendedor y eso no es verdad. Y hay gente que opina que todo es la sociedad y el emprendedor se aprovecha de las circunstancias. Eso tampoco es verdad. Pero sí creo que hay que agradecer el trabajo a los emprendedores, sin duda, para llegar a tener más de ellos y que la sociedad vaya mejor. Bueno, me gusta una frase del filósofo libanés Nassim Taleb que dice que tendríamos que tener un día nacional del emprendedor. No solo por los que tuvieran éxito, sino también por los que fracasaron. Un poco igual que el método científico, los que fracasan te enseñan por dónde no es. Y decía lo siguiente en uno de sus libros, dice, me gustaría que el día de emprendedor se anunciara con el siguiente texto. La mayoría de vosotros fracasaréis, seréis poco respetados, os empobreceréis, pero os agradecemos los riesgos que habéis corrido y los sacrificios que habéis hecho por el crecimiento económico del planeta y por librar a los demás de la pobreza. Os debemos nuestra antifragilidad y el país os lo agradece. Esto dice Taleb. Bueno, tiene... Hay algo ahí, cuando yo pienso en el país, en España, y por ejemplo alguien como el mejor emprendedor que ha tenido España, que es, en mi opinión, Amancio Ortega y que nadie lo conoce o reconoce y que es difícil hablar bien de él en público, cosa que he hecho algunas veces en Twitter sin éxito. No hay un día del emprendedor para reconocer a alguien como Amancio Ortega. Y cuando lo pensamos bien, de dónde viene la riqueza en una sociedad. Viene de una generación, en el caso de España, de posguerra, que creó las empresas más grandes que hay ahora aquí, entre ellas Inditex, pero también otras como Ferrovial, cuyos líderes siguen teniendo problemas serios con el gobierno y a veces con la sociedad. Por ejemplo, el caso de Rafael del Pino, que es amigo mío y yo he salido a defender. Sí, es complicado. En cambio, en Estados Unidos, donde viví 20 años y donde trabajo, porque realmente yo trabajo un poco en España y vivo en España, pero todas las semanas del mes, si uno ve lo que hace, lo que hago yo durante el mes, es pasar una semana, por lo menos en Estados Unidos, con donde están casi todas mis empresas, no todas, porque aquí tengo parte de Energy, pero en general, y es porque en Estados Unidos, yo siento que está la sociedad mucho mejor armada para celebrar este Día del Emprendedor que en España. Con Amancio Ortega, ahora que lo mencionas, yo creo que alguna gente no llega a entender que... Es decir, Amancio Ortega ha hecho donaciones, es famoso que ha dado dinero a la sanidad para comprar máquinas para tratamientos contra el cáncer, que es algo que hay que mencionar y que hay que estar muy agradecido, pero yo creo que algunas personas, no sé si por falta de conocimientos económicos, no se dan cuenta que la mayor contribución de Amancio Ortega es su empresa, es Inditex, los puestos que ha generado, los beneficios y toda la riqueza que se genera cuando un emprendedor da con la tecla correcta. Y además todos los impuestos que se paga. Y los impuestos que paga, claro. Pero como yo lo veo, como economista, que los impuestos quizás son... Es importante y contribuyen socialmente, pero que la mayor contribución social es quizá la propia empresa. No, sí, sí, totalmente. Además la empresa y el efecto multiplicador de cada uno de esos empleos dentro de la sociedad. El empleo público es un empleo que vive del empleo privado y no al revés. Entonces es muy difícil de entender para cierta gente cómo funcionan las cosas. También es verdad que en España hay una... Cuando los niños españoles cantan me dicen, el patio de mi casa no es particular. Yo sé, a mí cuando vine a vivir a España me quedaba esa canción porque yo siempre decía no, yo el patio de mi casa es particular. Es decir, yo quiero que sea particular, yo quiero que sea especial, yo quiero que sea diferente. Yo no quiero que mi patio sea como el de todos los demás. Cuando llueve y se moja es como los demás. Y esa tendencia tan grande del español a la homogeneidad lleva a la persona que es diferente a ser vista como antisocial. Entonces hay una visión del emprendedor, no como el gran contribuidor a la sociedad y al crecimiento económico de España y al bienestar de España, sino como una persona antisocial. ¿En Argentina esto ocurre? No tanto. En Argentina es interesante, donde crecí yo hasta los 17 años y donde tengo familia y digamos tengo contacto, aunque nunca trabajé de adulto en Argentina. Entonces no sé bien cómo es. Pero mi sensación es que hay una gran diferencia entre España y Argentina que tiene que ver con la identificación nacional y con el éxito. Si uno lee la prensa argentina está llena de historias de argentinos en el extranjero que tienen por alguna razón éxito, que puede ser cualquier tipo de éxito. Puede ser en los negocios sin duda, emprendedurismo, pero los escritores o digamos tienen toda la bandera nacional. En cualquier lugar de Argentina, Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, Santa Cruz, nadie quiere y pese a que el país es un desastre, es muchísimo peor que España en lo económico, sin embargo, todos se sienten orgullosos y cuando un argentino triunfa sienten que es parte de ellos. Y en España yo veo los españoles que triunfan y que triunfan en el extranjero, no sé, tipo Antonio Banderas. Y dicen, pero no es un buen actor o qué sé yo, le critican o el equivalente, el equivalente Darín o esos equivalentes argentinos, son ídolos indiscutidos. Y después hay otra gran diferencia, por supuesto, que en Argentina, con lo mal que puede ir, ninguna parte de Argentina quiere ser otro país. Nadie quiere ser otro país. Todos les encanta el español, les encanta la Argentina. Y en España, que va tan bien, tanto mejor que la Argentina, una gran parte de España no quiere ser España, que es una cosa incomprensible para un alguien que viene a vivir aquí. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que un país que vaya tan bien y que haya tanta gente que no quiera ser parte de él? Eso no quiere decir que en Córdoba no hablen de otra manera o con otro acento o no coman otro tipo de empanadas, pero eso es diferente a decir, no soy argentino. Ese fenómeno que se da en España no se da en Argentina. Cuando hablamos de emprendimiento, ¿crees que hay algo de esa parte de un país de migrantes como es Argentina? A pesar de que las grandes emigraciones ocurrieron hace incluso ya siglos, ¿crees que queda algo en el carácter de esa gente, de los argentinos, a la hora de emprender? Es decir, ¿un país de emigrantes es más emprendedor? Sí, yo creo que sí. Es un país más individualista, donde hay gente que está dispuesta a construir su propia realidad, que es lo mismo que emigrar. Emigrar es construir tu propia realidad. Así que yo sí creo que, bueno, la pregunta más concreta sería, ¿cómo es que hay más unicornios y mucho más valor creado en Argentina que en España, cuando España tiene un PIB? La población es, curiosamente, la misma cantidad de gente. Pero es así como 47 millones en los dos países. Pero si uno ve los miles de millones de creación de valor de las startups, en Argentina y en España, la diferencia es como 3 a 1 a favor de la Argentina, cuando el PIB es 3 a 1 a favor de España. Y eso es difícil de explicar. Yo diría que Argentina es un país que la media es baja, pero destaca en los extremos. Los extremos de éxito y los extremos de fracaso. Y España destaca en la media. Tiene pocos hiper exitosos, pocos fracasados y muchos en la media. Para una sociedad es mejor ser España. Pero si lo que estamos buscando es estrellas, mejor es la Argentina. Voy mezclando temas, pero ¿cómo ves a Argentina? ¿Cómo ves a Milley, todo lo que está ocurriendo? Bueno, estoy alucinado con Milley. Estoy alucinado en el sentido de que es la persona más sorprendente en la política que he visto en muchísimos años. Por ejemplo, cuando la gente lo compara con Trump, hay algo muy diferente. Porque Trump es una persona que siempre, siempre, hace 40 años o no sé cuánto, que vive promoviendo su imagen, promoviendo todo. Trump City, Trump Tower, Trump esto, Trump lo otro. Milley es como si uno se metiera en un autobús o en el metro de Madrid o de Barcelona y cogiera al azar a una persona, como se llevara a una persona y dijera a esa persona, lo voy a poner a gritar y a decir que quiere ser presidente y en dos años es presidente. Es decir, es increíble como alguien que surgió de la clase media de Buenos Aires, llegó a ser lo que es. Y con una plataforma totalmente diferente a la del peronismo. Entonces, a mí me gustan mucho sus ideas, pero le están dejando el país en llamas, peor que cuando lo recibió Macri en el 2015. Y va a ser muy difícil, muy difícil para él, va a ser muy difícil. Además, es una persona que claramente tiene cero experiencia en gobernar. No es que la experiencia le sirvió mucho a los otros que más robaron que gobernaron, pero ahora va a ser difícil, va a ser difícil para él. Pero le admiro por su capacidad de haber llegado donde llegó tan rápido. Y hablando de startups, él es el startup emprendedor número uno de la política. Está asesorado por un profesor español que se llama Huerta de Soto, un profesor un poco extremo, algo particular. Y Huerta de Soto, justo cuando salió elegido a mi ley, le dijo algo que me llamó la atención, que es, no sé cómo lo irá, pero si tiene una opción de éxito pasa por hacer, digamos, tomar acciones rápido y no pensárselo demasiado. Es decir, que si iba a posponer todas las reformas, todas las ideas que ha dicho, algunas de ellas, como eliminar el Banco Central, que algunos le toman por loco, lo que le recomendaba Huerta de Soto es que lo hiciera rápido y sigue siendo una incógnita que pasará en Argentina en los próximos meses. Bueno, España eliminó el Banco Central, así que tan loco no es. Pero ya hay otro. Se apuntó al euro. Y Argentina se quiere apuntar al dólar. Él, digamos, no me parece una idea tan loca, especialmente en países como España, que no tenía disciplina, Italia, que no tenía disciplina, y Argentina, mucha menos disciplina. Así que la idea de deshacer el Banco Central y trabajar solo en dólares no es tan rara vista desde el punto de vista español. Aquí todo el mundo se olvida de la que había una peseta. Cuesta imaginar la inflación al 150% anual. Y al no tener esta perspectiva, claro, se hace raro analizarlo. Sí, pero por ejemplo, Pedro Sánchez, que tiene una tendencia muy fuerte, en mi opinión, al populismo y a emitir dinero. A mí me parece que uno combina la personalidad de Pedro Sánchez con un Banco Central y podría haber mucha inflación también en España. Ese tipo de políticos que quieren solo, bueno, que la gente los quiera como sea. Y el peronismo también es así. Entonces, volviendo a lo de Huertas y a lo de la idea de actuar rápido, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que mejor actuar rápido porque Macri, que tenía ideas algo parecidas, pero era un ingeniero, una persona prudente, una persona razonable, se lo comieron. Entonces, la idea es que ahora, con este triunfo histórico del 55% de los votos y en algunas provincias como Mendoza y Córdoba, que son muy importantes, más del 70% de los votos, este es el momento para actuar, estoy de acuerdo, los primeros seis meses. Le han votado mucho a los jóvenes, escuchaba. Sí. Genera ese entusiasmo entre quienes han visto que el sistema no funciona, lo que ha vivido en Argentina. Sí, es entendible porque es como estamos hablando de la generación que solo vivió el peronismo y solo vieron las cosas salir mal y que los encerraron en la pandemia. Es decir, esa campaña de libertad, libertad, que además allá de que el himno nacional argentino repite libertad, 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 y todos los argentinos crecimos cantando eso. La pandemia, el peronismo usó la pandemia como la izquierda de muchos países, usó la pandemia para encerrar a la gente. China, bueno, lo más, pero inclusive se veía en Estados Unidos la diferencia entre Nueva York y Florida y por qué tanta gente se fue a Florida, porque estaban hartos de que los tuvieran encerrados. Bueno, la Argentina, el peronismo fue como encerraron a la gente de una manera increíble, como lo más tiempo, como la locura que se vio aquí, que encerraron a los niños por 100 días, que por cierto yo escribía todos los días en Twitter que liberan a los niños, siendo padres de 7 y aunque 4 de la edad de niños. Fue como, sí, como que la gente se cansó, la gente dijo libertad, libertad, libertad. ¿Qué crees que ocurrirá? Bueno, a nivel personal, debo decir que tuve algo de ojo. Por primera vez en mi vida compré un campo en Argentina hace tres semanas, antes del resultado de la elección. Y digo por primera vez en mi vida como diciendo, tengo 63 años, hice tantas cosas que hice, cinco unicornios en otros países, nunca compré nada en Argentina. Yo empecé a sentir que se venía un cambio fuerte en Argentina y el campo, la idea de comprar el campo, es porque el campo fue muy castigado por el peronismo. Como que el campo era donde podía haber una mejora rápida al quitar todos los desincentivos que puso el peronismo. Digamos, la Argentina podría tener, tiene 30 millones de hectáreas cultivadas, podría tener 50 millones si no tuviera eso. Para dar una idea, España tiene 2 millones. Entonces, es una gran oportunidad. Además, compré bonos argentinos y compré unas acciones de una empresa argentina que se llama IRSA, que es inmobiliaria. Así que algo de sensación, digamos, compré estas cosas, no es que me jugué el patrimonio por la Argentina, pero así como la gente dice que hay que tener un 1% de Bitcoin, yo puse un poquito en Argentina, que nunca la había hecho. Entonces, bueno, soy optimista y además no es común que yo sea optimista con la Argentina, si miras lo que yo he dicho en los últimos 20 años, era siempre muy pesimista. Así que bueno, vamos a ver, pero yo espero de todo corazón que quiten el CEPO, el CEPO está de sistema por el cual no se puede transaccionar y que la Argentina se libere todos los instintos capitalistas del argentino de querer construir riqueza porque por más que uno sea de izquierda o de derecha, lo que queda claro es que sin riqueza no se puede repartir nada. Entonces, primero hay que tener riqueza, repartir pobreza no sirve. Así que espero que le vaya bien. Era de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX y con el caso de Argentina te puedes dar cuenta que un país con malas decisiones políticas se puede arruinar y yo en España he vivido siempre en un país que iba en crecimiento, pero te das cuenta que poco a poco si se hacen las cosas mal, el país se va empobreciendo y un día te levantas y no lo sabes por qué, pero eres un país más pobre que hace unos años. Bueno, cuando a mí me preguntan y no es por cambiar de tema, quiero responder a tu pregunta, pero con otro ejemplo que es Israel y Palestina. Hay mucha gente que dice que los israelíes son tan ricos porque ahora son impresionantemente ricos per cápita comparado con lo que eran hace 20 años. Hace 20 años el español medio era más rico el PIB per cápita que el israelí y ahora el israelí es 50% más rico per cápita que el español. Entonces, y los palestinos han la diferencia entre los palestinos, hay dos millones de palestinos, los dos millones que viven en Israel, dos millones de palestinos, y después hay dos millones de palestinos en Gaza. Cuando uno mira la diferencia es muy tentador decir ah, es todo culpa de Israel, es todo culpa de Israel, como por ejemplo los cubanos siempre dicen que a ellos les va mal, todo culpa de Estados Unidos, todo culpa de Estados Unidos. Y uno ve que Estados Unidos sí es verdad que no comercia libremente con Cuba, pero todo el resto del mundo comercia libremente con Cuba y les va fatal. Y a los palestinos de Gaza es una situación similar y además comerciaban y pueden comerciar con Israel. Pero lo que quiero decir es decir que es como lo que dices tú es el sistema. Es decir, a los cubanos le cambian el sistema mañana y a Cuba le va a ir diez veces mejor que ahora. A los palestinos le cambian el sistema que tienen jamás que en vez de que le dan dinero para construir potabilizadoras de agua y usan los caños para hacer misiles y le va a ir muy bien. La gente cree que hay una gran diferencia entre los judíos y los palestinos. No hay. Son dos pueblos semitas de pinta igual. La diferencia son los sistemas. Y uno le mete un buen sistema a los palestinos y en diez años son Dubái. ¿Cómo has vivido las últimas semanas el conflicto? El ataque terrorista de jamás y lo que ocurre después. Con la reacción también. Te voy siguiendo en Twitter y te veo sorprendido, asustado. Me da pena por la gente que me sigue por los temas de startups y entrepreneurship porque últimamente estoy obsesionado siendo judío con demostrar mi apoyo al país democrático que es Israel en contra de la dictadura islamofascista de jamás. Porque además el conflicto, la guerra es con jamás, no es con los palestinos, no es con todos. Es decir, hay tres millones de palestinos en Jordania nadie está en guerra con ellos, hay tres millones de palestinos en Cisjordania nadie está en guerra con ellos, hay dos millones de palestinos en Israel nadie está en guerra con ellos, hay dos millones de palestinos en Gaza representados por jamás si Israel está en guerra con ellos. Entonces no es una guerra con todos los palestinos, es una guerra con el 20% de los palestinos y ni siquiera es con el 20% de los palestinos sino que es con jamás. que sí que tienen mucho apoyo en la población de Gaza. Entonces estoy realmente horrorizado de ver que lo que yo consideraba los sectores progresistas de Europa y de Estados Unidos se fueron todos con un sistema al de jamás en el cual no podrían sobrevivir por 10 días si les tocara vivir ahí con ellos. Ni hablemos de los derechos de la mujer, de los derechos de los gays, es decir, es como una sociedad incompatible con la gente que les apoya. Entonces si uno es judío siente un enorme dolor ante una cosa así, se siente mal interpretado y como los musulmanes son 2.000 millones en el planeta y los judíos somos solo 15 millones, un habitante cada 500 del planeta, nunca ganamos el discurso democráticamente, digamos, porque democráticamente nos superan de tal manera que es en TikTok, en Twitter, en todos lados, la cantidad de propaganda antisemita... En las votaciones de la ONU también. Sí, en las votaciones de las Naciones Unidas totalmente. Entonces es muy difícil ser judío. Por eso publiqué ese video ayer en el cual decía que yo no podía entender cómo mi ley quería ser judío. Y que me dejó alucinado que mi ley... Estaba prohibido por la Constitución, yo no lo sabía de eso. Sí, que además que había que ser católico, hasta hace no mucho, para ser presidente de la Argentina. Yo dije, pero esto es ridículo, que mi ley quiere ser judío. Ser judío es a lo que te hace cero popular. Te agrega... Bueno, en un país de 47 millones de personas donde 150.000 son judías, no te agrega casi votos. Es decir, como... Digamos, yo lo que decía es que realmente mi ley debe querer ser judío, porque todo lo demás es inexplicable. ¿Crees que es posible la paz? Sí, yo creo... Digamos, yo antes estaba en el Consejo de la Fundación Clinton y escuché por parte del expresidente Clinton en detalle cómo fue que él estuvo a punto de conseguir la paz en el año 2099. Y después hubo el asesinato de Rabin, bueno, la negativa de Arafat, porque de los dos lados de Israel y Palestina había gente en contra de la paz, pero los israelíes estaban dispuestos a firmar la paz y los palestinos no, que es lo que dice hoy Clinton, así que es su propio testimonio. Entonces, pero ¿cuál es la paz? La paz, por ejemplo, los próximos cinco... Si yo tuviera que decir cinco puntos para llegar a la paz. Sería así. Lo primero, eliminar a Hamas, porque con Hamas y su deseo de exterminar a Israel y que en Israel no haya judíos, nunca va a haber paz. Entonces, primero, exterminar a Hamas. Segundo, transformar a Gaza de vuelta en lo que era antes, que era un territorio palestino de Al-Fatá. Entonces, que Al-Fatá, tener un solo gobierno entre Gaza y Cisjordania, que es el de Al-Fatá. No es que Al-Fatá sea fenomenal, pero digo, por lo menos, no están todo el día tirándole cohetes a Israel. Y, ok, entonces, primero, la eliminación de Hamas. Segundo, que vuelva un gobierno palestino como el de Al-Fatá. Tercero, que haya años de convivencia, porque ahora esto no van a pasar de un día para otro. Es como que para llegar a la paz, primero hace falta la tregua, una larga tregua, que después se hace paz. Entonces, después de unos años, si se consiguen, no sé, cinco años, por lo menos, una cantidad de años sin terrorismo o con muy poco terrorismo, ahí ya el sentimiento israelí va a cambiar, porque los israelíes hicieron paz con todos, paz con Egipto, paz con Jordania. Es decir, entonces, entonces ahí se reconoce el Estado palestino por parte de Israel, se hace la solución de los dos estados. En ese momento va a haber un problema que es el que paró la paz en el año 2000 con Arafat. Arafat decía, a mí me dan Palestina sin ningún judío, ni un judío. ¿Qué es lo que trató Ariel Sharon en el 2005 de hacer en Gaza? Sacó a la fuerza todos los colonos, pero fue un desastre para Israel, porque entonces Israel se la jugó en una especie de semi-guerra civil, sacó a los colonos que habían construido todo tipo de infraestructuras en Gaza, lo sacó a la fuerza para conseguir la paz y consiguió guerra, mucho peor. Entonces, ¿qué pasa? Los israelíes no van a querer sacar a los 300.000, 400.000 colonos de Cisjordania, porque, primero, porque hay un tema ya bíblico y de fanatismo religioso que muchos de esos colonos quieren estar ahí, porque efectivamente, en la historia del pueblo judío, esa parte también era del pueblo judío. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que ahí los palestinos tienen que hacer lo que hizo muy bien Mandela. Es decir, Mandela, después de haber estado prisionero de la minoría blanca, no dijo echemos a todos los blancos de Sudáfrica, porque se dio cuenta que él podía convivir con una, digamos, a Sudáfrica le va mucho mejor porque no echó a todos los blancos y logró un país mejor. Israel también le va mucho mejor porque no echó a los palestinos y tiene dos millones de palestinos que trabajan muy bien en Israel. Inclusive Israel tiene un juez palestino que metió preso a Olmer, al ex primer ministro. Entonces, yo lo que veo es, hay que saber disfrutar del lado positivo de las minorías y los palestinos quieren saber disfrutar. Dice, si los colonos se quieren quedar, que no sé, pues imaginemos que la mitad se quiere quedar y la mitad se va. si le tocan 200.000 colonos que sin duda son súper trabajadores, van a ser industrias, digamos, son judíos. Entonces, es bueno tenerlos ahí. Así que yo creo que si se logran los dos estados, en los dos, minoría palestina, minoría judía, sí se puede lograr la paz. Escuchaba Netanyahu en el podcast de Lex Friedman justo antes, unas semanas antes de que estallara el conflicto y identifiqué en Netanyahu una convicción absoluta que ahora, una vez ya en guerra, que obviamente esto se reforzará, me hizo sentir y creo que Lex Friedman también por el tono de las preguntas sentió algo parecido que con Netanyahu o con ese tipo de líder sería muy difícil llegar a la paz. Bueno, mucha gente quiere vilificar a Netanyahu inclusive en la política española como diciendo que Netanyahu, si uno se saca en Netanyahu las cosas serían mejor. Y yo pensaba así antes también y yo no estoy a favor de Netanyahu, pero sí creo que ahora mismo él es el que dirige Israel y que todos tenemos que apoyarle y estar unidos durante la guerra. Después de la guerra, para mí, claramente, Netanyahu ha hecho muchas cosas negativas para Israel y también a nivel de la democracia de Israel porque él fue contra la Corte Suprema. Digamos, el problema de Israel es que no tiene una constitución, ¿no? Entonces, es un país muy curioso en ese sentido. Declararon la independencia, querían escribir una constitución, nunca escribieron una constitución y entonces tienen unos líos terribles como por falta de definición. en España cuando hay líos así se dice ¿pero esto va con la constitución o contra la constitución? Pero todavía es peor no tener una constitución. Entonces, también... Con el carácter judío ya pega un poco que sea un país sin constitución. Sí, sí, dos judíos, tres opiniones, sí. Probablemente cinco constituciones. Pero, pero sí es así. Entonces, entonces yo veo en Netanyahu una persona que ya cumplió su ciclo político y que mejor que vengan otros. Me parece además que Netanyahu hizo un pésimo trabajo como líder para lo que ocurrió el 7 de octubre porque lo que ocurrió el 7 de octubre no es sólo la maldad de los terroristas de Jamás que claramente lo es pero también es una especie de... Se había confiado demasiado el régimen de Netanyahu en que esto no podía pasar y había un montón de pruebas de que sí podía pasar y no sólo eso si uno ve lo que tardó el ejército en reaccionar es increíble porque la mayoría de la gente en Israel creía que esto no podía pasar que ahí es cuando te ocurren las cosas es como el 9-11 de Israel es como cuando tiraron las torres gemelas y el pentágono y los americanos creían que eso no podía pasar y si no hubo otro 9-11 en Estados Unidos es porque desde el 9-11 que Estados Unidos vive pensando que puede haber otro 9-11 y por eso no pasa otro 9-11 y aquí yo creo que no va a pasar otro 7 de octubre porque Israel se despertó en la clase de enemigo que tenía escuchaba una entrevista con el antiguo ministro de exteriores francés diplomático francés Billet Pan famoso por posicionarse contra la guerra de Irak fue la voz en las Naciones Unidas que fue quien levantó la voz contra sobre todo contra el gobierno de Estados Unidos y Billet Pan acusaba en este caso a los políticos de Israel de no calcular las consecuencias de las consecuencias si yo no estoy de acuerdo con eso si estoy de acuerdo con el concepto no estoy de acuerdo en este caso es decir el concepto ese me hace acordar mucho a lo que es la segunda derivada en análisis matemático es decir la primera derivada es la velocidad y la segunda es la aceleración y esto es como un concepto así entonces yo creo que jamás es una organización que quiere que todos los judíos del planeta nos muramos lo han dicho sí entonces lo han dicho lo tienen en su constitución entonces es es imposible no escucharles no es como haber leído Mein Kampf en 1933 si uno leía Mein Kampf todo lo que decía Hitler que iba a ser estaba en Mein Kampf y es lo que hizo entonces yo creo que no queda otra que eliminar a jamás en una guerra porque ya no es una cuestión de tener mejor propaganda es algo muy difícil de hacer que extricara jamás de la población civil de Gaza en España la gente vive engañada no tanto en Estados Unidos no tanto en Alemania de donde es mi familia mi esposa es alemana cuando yo le veo la prensa alemana y veo la prensa española parece que hablaran de otro conflicto yo le diría a mucha gente española que Alemania no le ha ido nada mal en el periodo de la posguerra y que es muy bueno estudiar Alemania o por ejemplo que es muy malo el acercamiento de Pedro Sánchez a Turquía y el alejamiento de Alemania en Alemania hablan fatal de Pedro Sánchez en Alemania publican cosas como como diciendo con todos los líos que tienes con el separatismo en tu propio país porque vas tan rápido a cantar la solución de los dos estados porque no vas y la cantas con Cataluña y entonces yo cuando veo toda la situación me doy cuenta primero que no se han muerto los civiles que dice jamás porque jamás son los únicos que dan las cifras de los civiles que han muerto hay unos artículos de la BBC que en general está en contra de Israel pero muy buenos que explican cómo Israel avisa antes de bombardear y le dicen a la gente que se vaya de tal objetivo se probó que el hospital Shifa era un nudo de terroristas lleno de armas rehenes túneles entonces yo no veo otra solución que la solución militar con jamás si se logra una solución a medias o una solución en la que todos los líderes de jamás o muchos siguen ahí o todo eso el problema nunca se va a acabar así que yo que estuve en contra de la guerra de Irak en contra de muchas guerras en contra de la guerra del Líbano cuando Israel Israel invadió Líbano yo creé una asociación que se llamaba Judíos por Líbano en la que muchos judíos me odiaban por eso en la que yo defendía decía pero cómo vas a invadir a un país porque te secuestraron dos soldados es decir me parecía que la reacción de Israel era totalmente desproporcionada con lo que había ocurrido más allá del tema de que la guerra del Líbano en sí misma fue la guerra civil del Líbano fue empezada por los palestinos en Líbano y el septiembre negro de Jordania es decir los palestinos cuando fueron a otros países causaron guerras civiles en Jordania en Líbano pero como sea a mí me parece exagerado esto no me parece nada exagerado me parece que ni por broma se han muerto no sé 15.000 civiles como dicen me parece que habrán sido no sé 4.000 y la mayoría de jamás bueno ahora con la inteligencia artificial y mi journey y todos los digamos las imágenes que ponen son todas falsas es decir hay muchísima falsedad en las imágenes del daño de Gaza es claramente hay daño pero no hay daño como muestran las imágenes generadas por inteligencia artificial entonces yo lo que pienso en este momento es que Israel avisa trata de proteger a los civiles palestinos a cuyo y que a quien les ha dado muchas veces tratamiento médico en sus hospitales y que no hay otra que deshacer que destrozar a jamás y conseguir un régimen palestino que quiera la vida lo que dijo Golda Meier el día que quieren a sus hijos más que odien a los nuestros todo va a andar bien pero yo creo que eso es posible digamos así yo como judío si veo que el país que nos llevó al holocausto y mató a 6 millones de personas que es Alemania y que yo terminé casado con una alemana y con una familia alemana que realmente los alemanes ahora son los aliados número uno de Israel si yo veo que Alemania hizo eso yo me imagino un futuro en que los palestinos sean los aliados número uno de Israel por estar al lado y todo yo tengo esperanza en un futuro en que los palestinos tengan su país y vivan felices con unos vecinos que además les van a ayudar muchísimo a su prosperidad pero no lo veo con jamás hablabas de las cifras 15 millones de judíos en todo el mundo históricamente perseguidos y no sé hasta qué punto yo escuchando unas declaraciones ya no solo de Netanyahu sino de otros políticos de Israel como que no esperan que nadie vaya a rescatarles no sé si eso a consecuencia de lo que ha ocurrido históricamente en el siglo XX que si la votación de Estado en las Naciones Unidas sale con solo cuatro votos a favor por la propuesta de Israel les da igual como que casi que no les preocupa la opinión pública y lo que harán es defender su tierra y su Estado por lo que yo he percibido desde España claro sí pero es lo que dijo Golda Meir la otra cosa que dijo entre todas las muchas cosas que dijo Golda Meir dije los judíos tenemos dos opciones ser queridos o estar vivos y entre las dos decidimos estar vivos ok y de vuelta cuando eres 15 millones en un mundo de 2.000 millones de musulmanes que no digo todos los musulmanes odian a los judíos porque hay muchos que no los odian pero digamos que no sé dos tercios de los musulmanes nos quieren y un tercio nos odian bueno es igual 600 millones contra 15 millones entonces los números no nos van y después con la izquierda europea que nos odia también que serán de 500 millones otros 200 millones sale mucha gente aquí estamos hablando de 800 millones contra 15 millones así que estamos jodidos no hay no hay manera de verlo somos siempre una ínfima minoría que si no nos defendemos o nos salen locos como Milei que dicen que quieren ser judíos estamos fritos cambiando de tema un poquito solo te quería preguntar por el carácter judío y esa realidad que es que en Israel hay muchas startups han salido muchos unicornios había leído en su día el libro Startup Nation que periodista del Wall Street Journal si recuerdo bien que me gustó muchísimo hablaba de no sé si voy a pronunciarlo bien esto pero la palabra era chutzpah 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 lo he pronunciado fatal chutzpah que si recuerdo bien también era tener las agallas y tener esa valentía por decir las cosas a la cara y en ese libro intentaba explicar cómo podía ser que un país tan pequeñito como Israel tuviera tantas empresas en el Nasdaq sí digamos así me ha gustado mucho esto de dos judíos tres opiniones sí digamos así es muy difícil explicar el éxito de los judíos cuando objetivamente no somos un éxito digamos así los judíos empezamos con el tema de la religión monoteísta no vayamos a los orígenes entonces vino Moisés y le dieron los diez mandamientos tenemos tiempo y se escapó sí se escapó de Egipto y consiguió dejar de ser esclavos en Egipto y ir a que es lo que se cuenta en un libro llamado la Gadá ir a lo que ahora es Israel y todo eso entonces fundar el Estado de Israel el tema entonces aquí hay una nación emprendedora que desde el principio dice no vamos a ser esclavos vamos a ser nuestro propio país las fiestas judías cuando uno celebra las fiestas judías celebra la libertad las relaciones humanas el día del perdón ir a pedirle perdón a tus religionarios con lo que hiciste mal digamos pero el judaísmo resultó ser muy abstracto para la mayoría de la gente es decir había un montón de cosas en el judaísmo en el judaísmo estaba Dios que ni siquiera se podía pronunciar y digamos el cristianismo cuando llegó le agregó un montón de colorido dijo yo te voy a dar a la Virgen María que además logró tener un hijo sin pecado y te voy a dar a Jesús que es una persona pero que era Dios y te voy a dar unos santos que son unas especies de gente que casi se hacen dioses pero son personas y te voy a dar unos ángeles bueno empezaron a hicieron la película no sé digamos los judíos escribimos el libro y los cristianos hicieron la película y la película le gustó mucho más a la gente que el libro entonces un montón de gente dijo esto es mucho más entretenido lo del judaísmo es muy complicado es muy abstracto era como no había no había no había diablo no había hay un montón de conceptos entonces los que se quedaron como judíos fueron al final una minoría siempre perseguida ridiculizada y asesinada y ahí yo sí creo que los pocos judíos que somos en el mundo si uno estudia por qué nos va tan bien por qué somos una persona en 500 en el mundo y una cada cada cinco en los premios nobeles yo creo que y esto es una visión personal y quizás ni sé si tengo razón pero si uno tiene una visión darwiniana de los animales y los seres humanos somos animales y yo soy biologista y trabajo en el análisis genético de embriones y todas esas cosas si uno tiene una visión evolutiva darwiniana dice bueno aquí hay un pequeño grupo de gente que le dieron tanta caña que los sometieron a tales presiones que al final no es sorprendente que destaquen en imaginación cómo salir de las circunstancias cómo resolver problemas de física y de repente sacar la teoría de la relatividad desde una oficina de patentes porque por el antisemitismo no te daban un trabajo como profesor entonces los judíos siempre tenemos esta cosa nos odian nos detestan no pensamos como los demás y entonces al final las startups la ciencia la gran literatura consiste en decir yo voy a tener un andamiaje completamente diferente a mí no me ayuda nadie yo voy a salir adelante y además ante el prejuicio ante el enorme prejuicio uno quiere demostrar su validez uno quiere decir yo no soy el hijo de puta que tú crees que soy yo soy una persona diferente soy una buena persona también hay algo yo veo en los emprendedores judíos que hay tantos de mucho mucho éxito como Marcos Galperini en la Argentina muy buen amigo y súper respetado la gente que sufre el prejuicio también tiene como una necesidad importante de demostrar que no es el asco de persona que los antisemitas creen que es entonces el antisemitismo es un horror pero al mismo tiempo es una fuerza es una eso es algo que hace que en la en la en el barro que hace la cerámica de los judíos salgan algunas esculturas especialmente bien hechas por esa presión excesiva que sufrimos los judíos recuerdo en Roma en el barrio judío un restaurante que se llama Piperno si no me falla la memoria tener en la mesa al lado un padre con sus tres hijos por el acento detecté que eran que eran americanos eran también judíos y me sorprendió en esa conversación con los niños de cinco siete y ocho años estuvieron discutiendo durante las dos horas que estuvieron comiendo sobre el padre les pedía les pedía una opinión y luego los hijos tenían que argumentarla pero si a la hora de argumentar ese niño de cinco años no lo hacía suficientemente bien el padre le corregía y para mí como español era sorprendente ver un poco cómo gestionaba esa sobremesa con los hijos casi como si fuera un profesor había una discusión se trataba un poco fríamente pero podías ver que había una forma de educación distinta y yo estuve casi dos horas en el restaurante escuchando cómo ese padre discutía con sus hijos sí me parece interesante que hayas notado eso porque efectivamente mi padre era profesor si el argumento no era suficientemente bueno digamos que el padre se lo hacía saber al hijo y también le daba información sobre cómo mejorar este argumento es flojo pero puedes hacer esto exacto es decir yo crecí hijo de un astrofísico profesor de Harvard PhD doctor en astrofísica que construía un radiotelescopio en la ciudad de La Plata a las afueras de Buenos Aires y mis conversaciones con mi padre cuando yo veo mi mi infancia y mi madre que era profesora de inglés que es profesora de inglés yo sí que me doy cuenta que hay algo diferente no digo que solo los judíos seamos así porque hay un montón de gente intelectual en España y hay un montón de gente intelectual en otros países pero hay una intelectualidad era una exigencia también una exigencia un listón muy alto sí por ejemplo mi papá me decía cosas cuando yo tenía seis años como que el calor y la temperatura no tienen nada que ver y yo decía como que el calor y la temperatura no tienen nada que ver cuando hace calor la temperatura es alta y me decían no la temperatura es el estado kinético de las partículas y el calor es una forma de energía y yo es decir esas cosas nunca me las olvidé y es como que te enseñan a pensar de una manera no digo que todos los judíos sean así especialmente los que sí son más así son los judíos askenazi como nuestro grupo los judíos intelectuales que vienen de un mundo intelectual mi papá todos los días me contaba algo que no era obvio y yo empecé a pensar que el mundo estaba lleno de misterios que eran estaban ahí para descubrir que todo lo que parecía que era de una manera era de otra a mí me hablaban de física cuántica cuando tenía diez años entonces es como sí es otra manera de ver el mundo y eso hace que uno crezca diciendo nada es lo que parece y yo voy a tratar de crear algo nuevo en lo que parece hoy imposible de hacer y cuando yo pienso en mi última empresa Prelude Fertility y cuando yo salí a levantar los primeros cien millones en el año dos mil quince con la frase que el sexo es fenomenal pero es la peor manera para ser bebés sex is great but not to make babies esa era la frase buen posicionamiento era yo empezaba las charlas y me decolonía con los inversores y decía sex is great but not to make babies y la gente decía pero cómo sex supposedly por lo menos tendría que ser para ser bebés y entonces yo los trataba de sacar del paradigma y les decía miren el sexo es la manera por la cual hemos hecho los bebés hasta ahora pero hay otras maneras de hacer bebés que la tecnología nos da y que nos permite tener bebés cuando los queremos tener que el sexo funciona muy bien si uno quiere tener hijos a los 17 años pero no hay mucha gente que quiere tener hijos a los 17 años por eso los adolescentes se miran y se quedan embarazados porque la fertilidad está desconectada con la psicología bueno ese tipo de ideas vienen de mi papá mi papá mi papá desarrolló una semana diferente la semana de los de los seis o nueve días él él un día íbamos íbamos estábamos un atasco un domingo y él empieza a decir ¿por qué tiene que haber un atasco en los domingos? ¿por qué existe el domingo? entonces se dice ¿por qué no dividimos a la población en tres grupos? ¿por qué no? ¿por qué existe la misma semana para todos? ¿por qué no hacemos que dos grupos estén trabajando y uno descansando que se roten y entonces nunca va a haber este atasco? ¿por qué no va a haber domingo? bueno así crecí yo con un papá que decía ¿por qué existe el domingo? hay la idea de cuestionarlo todo si entiendo bien el carácter judío lo haces con tus hijos sí sí también es interesante porque es parte de lo que yo recibí lo que ellos reciben digamos como tener siempre un nivel de escepticismo de nunca fanatizarte con nada por ejemplo no sé estos posts que yo escribí estos días donde dije que la nueva izquierda está en la derecha es para escribir eso y la gente lo descoloca y entonces uno dice no mira pero por ejemplo la libertad de expresión no es una idea de derecho o de izquierda bueno de izquierda porque la derecha nunca quiso la libertad de expresión entonces ¿cómo puede ser que ahora la derecha esté a favor de la libertad de expresión y la izquierda que cada vez que hablas te cancelan si dices algo que no les gusta entonces esa esa yo les digo a mis hijos cuando ellos vienen con 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 clichés llamémoslo con cosas que aprenden este este cuestionamiento constante de cómo es que la gente cree que las cosas son o por ejemplo una cosa que me decía mi padre que yo le digo mucho a mis hijos muchas veces es no sé porque los chicos cuando tienen tres años cuatro años están todo el día why why por qué por qué por qué por qué por qué es interesante cuando aprenden la palabra la pregunta por qué y eso cualquier padre lo sabe los niños pequeños empiezan a preguntar el por qué de todo que quiere decir que los humanos nacemos científicos es decir los humanos queremos saber por qué y y mi padre no sólo le cansaba a veces que yo por qué y por qué por qué pero también también aunque él sabía mucho más que el promedio de la gente sabía que no sabía y muchas veces me decía yo no sé por qué y algún día sería interesante que te pongas a estudiar tú por qué no entonces eso también me pasa con mis hijos me preguntan como si yo lo sé todo y y yo le digo no sé ahora es interesante también lo que está haciendo cosas como GPT4 con la educación los LLMs y todo porque ellos ahora hasta el más pequeño hablan con los los agentes de inteligencia artificial inclusive con otro tipo de aparatos no sólo con los los teléfonos pero pero sí es muy importante que los padres digamos que lo que sabemos y lo que no sabemos veo algunos padres sobre todo en España que que hablan a los niños como con un lenguaje infantil innecesariamente simple incluso como si fueran tontos y veo que les hablan al niño de 3-4 años de forma innecesivamente simple me gusta esta idea de que tu padre desde edad muy temprana ya te dijera temas complejos porque un niño puede absorberlo todo sí muchas veces debo reconocer que no entendía pero me dejaba pensando y ya eso es una gran cosa ¿no? dejar pensando a un niño y que no pierda nunca la curiosidad yo creo que como adultos al menos por lo yo que he experimentado te vas haciendo mayor y te dejas de hacer estas preguntas tu padre siguió haciéndola hasta el punto que se replantea incluso algo como la semana laboral o cómo se organizan los días de un año pero yo veo que claro gran parte del reto a medida que te haces adulto es no perder esa curiosidad de niño ¿por qué la pierden? no sé si son por las reglas sociales de todas las culturas que también hay que educar a los niños y que haya un poco de orden y estructura pero en ese proceso de educación creo que se pierde un poco la magia esas preguntas esa curiosidad ese querer saber cosas del mundo sí el otro día escuché algo de Peter Thiel que me gustó mucho que él trataba de explicar por qué había tanta gente en tecnología que era Asperger y tenía mucho éxito ¿por qué los Asperger tenían mucho éxito en tecnología? y él hablaba de una cosa en inglés que voy a usar la palabra en inglés porque no sé cómo decirlo en castellano que es groupthink ¿no? pensar como el grupo y por qué rebaño podríamos decir como la idea de no ser original en tu pensamiento entonces lo que él decía es que gente Asperger como Elon Musk y muchos otros porque yo creo que Larry Page y otros que conocí también son Asperger Mark Zuckerberg ¿por qué les va tan bien? y entonces la primera respuesta es obvia que son muy inteligentes y también hay otra cosa que es muy obvia de los Asperger que tienen una capacidad de enfocarse que como que nadie tiene digamos uno de mis siete hijos es Asperger y aprendió alemán en seis meses entonces el tema es eso el hyperfocus la capacidad de decir bueno voy a aprender alemán, 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 alemán o voy a aprender a programar programar, programar, programar pero la otra es no tener groupthink pero para no tener groupthink lo interesante de los Aspergers es que su condición de Aspergers les quita la sociabilidad necesaria para tener groupthink entonces cuando uno no tiene la la brújula social que te lleva al groupthink no es que no tienes groupthink porque estás en contra no tienes groupthink porque no lo entiendes porque no sabes lo que es groupthink porque eres daltónico para el groupthink entonces eso es lo que dijo Peter Tilly me dejó pensando muchísimo con respecto a todo a todo este tema de la socialización entonces volviendo a tu pregunta de por qué la gente mayor pierde la capacidad de fascinarse por lo nuevo yo diría que el groupthink los lleva a no a no detectar lo nuevo ya no ven lo nuevo no es que no se podrían sorprender si apareciera un marciano en su jardín es que no tienen la idea de que podría digamos lo que otros sienten sentirían al ver un marciano en su jardín lo sienten al ver otras cosas de la vida que ellos sienten que ya todo lo que podía pasar en su jardín ya pasó ¿no? entonces yo personalmente con mis 63 años sigo haciendo empresas sigo haciendo cosas nuevas porque yo sigo viendo marcianos en el jardín y eso tiene que ver con la educación que recibí sin duda y tus hijos ahora te están ayudando a ver esos marcianos también sí porque la imaginación de un niño es no solo inagotable pero te inspira te inspira como también a ver el mundo de otra manera a ver un mundo el mundo de lo posible no el mundo que existe con este tema del grufting del pensamiento del rebaño hay también un bonito ejemplo que es el de la película La gran apuesta de Big Short donde hay muchos inversores pero uno de ellos es Michael Burry en el caso real es un inversor sigue apostando en el mercado y puedes ver que cuando hace la apuesta Michael Burry el hecho de no sé si en su caso es Asperger creo que sí el hecho de sufrir de Asperger hace que pueda mantener la apuesta en el contexto seguramente de grufting más loco que es el de una burbuja un momento en el que todo el mundo piensa que el ladrillo la burbuja inmobiliar el ladrillo no baja Michael Burry es capaz de hacer esa apuesta en contra pero lo que explica muy bien o lo que se ve muy bien en esa película es lo difícil que es incluso para Michael Burry porque a pesar de que no le importan las opiniones de los demás luego tiene que vivir en sociedad y sufre las presiones para que cambie su posición cambie su apuesta curiosamente le conozco es amigo de mi amigo Richard Edelman en New York y cené con él y me contó la historia él personalmente y sí que es muy difícil si uno es una persona socializada por eso también es muy difícil vuelvo a repetir en España destacar porque España es un país que le va muy bien pero siempre sin destacar demasiado porque para destacar hay que ser socialmente diferente y ser socialmente diferente está muy condenado en España yo la primera vez que estuve un unicornio y una salida un éxit muy bueno en España y lo salí a celebrar y me dijeron tipo no lo celebres porque te van a odiar ok no gritas es como para mí era como que me había ganado el mundial y me tenía que quedar callado en Twitter tampoco te veo callado sí no 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 a mí me cuesta quedarme callado sí pero lo ves en muchos españoles con un perfil también de empreendedor que es verdad que luego a la hora de tener un perfil público tienen digamos un perfil más bajo bueno mi gran amigo de 38 años Miguel Salís con quien hice Yastel y Ya.com y Eolia y Varte y que murió trágicamente en un accidente en Vaqueira hace dos años nuestra amistad empezó en Estados Unidos en Colombia que estudiábamos juntos y cuando vinimos a vivir a España hicimos tantas cosas juntos yo diría que uno de los roles principales de Miguel era ayudarme a no meterme en unos líos terribles en España por decir lo que era verdad pero mejor no decirlo y yo aprendí a controlarme un poco porque acabo de tachar a Pedro Sánchez de incapaz de cambiar de idea y lo hago públicamente y no me importa y si mañana bueno me tengo algún problema con el gobierno espero que no por decir ese tipo de cosas siempre las digo pero cuando yo hacía cosas como Yastel o Eolia que dependían de no de contratos con el gobierno pero de leyes la ley de las telecomunicaciones la ley de la energía cuando hice ese tipo de empresas que las hice con Miguel era mucho más difícil hablar públicamente mal del gobierno porque más yo he hablado mal o bien de cualquier gobierno ya no era una cosa ideológica y entonces sí Miguel siempre me decía pero no digas esto no digas esto vamos a salir a la bolsa no digas esto sí pero pero yo respeto admiro la cultura española por el resultado por el por la seguridad por la sanidad por bastantes cosas pero sí me parece que la gente tendría que tener menos miedo de decir lo que piensa hay una cosa en decir lo que piensas que es que te puede llevar te puede traer muchos problemas especialmente en algunas sociedades más que otras pero luego como yo lo he percibido también con los años es que te puedes luego ganar te ganas el respeto diciendo lo que piensas incluso de tus enemigos y eso realmente también tiene mucho tiene un coste tiene un conflicto pero incluso la gente que te ha criticado luego también te respeta porque te ven como una persona que dices lo que piensas sí yo tuve líos con la comunidad judía de Madrid por ejemplo porque la comunidad judía de Madrid es ortodoxa pero ellos se llaman la comunidad judía de Madrid pero no es la comunidad judía de Madrid es la comunidad judía ortodoxa de Madrid es verdad que en el pasado casi todos los judíos de Madrid eran ortodoxos porque eran marroquíes españoles ortodoxos pero después hubo una gran ola migratoria de Francia de Israel de Estados Unidos y especialmente de Argentina Venezuela todo y cambió el panorama de los judíos en Madrid entonces yo salí en Twitter a decir esto y me atacaron pero directamente me dijeron me llamaban que como algo entre judíos como yo sacaba los trapos a relucir pero porque lo hacía porque ellos controlan el colegio con la ortodoxia el único colegio que hay y yo quiero que los reformistas que son otra parte de los judíos y los conservadores que son otra parte de los judíos y los seculares que son otra parte de los judíos también puedan sentirse bien en el colegio en fin quiero decir que yo no he tenido problema en salir contra todos inclusive contra los judíos cuando o por ejemplo con el tema de las conversiones que me parece que una de la razón por la cual somos tan pocos los judíos y que tenemos tantos judíos en el mundo es por una especie de tendencia exclusivista absurda que solo nos causa daño que es que hacerse judío es como ir a la universidad y realmente no tiene sentido que sea tan difícil ser judío ¿no? hacerse judío entonces sí yo creo yo no sé también es verdad que siento que me he ganado el derecho de decir lo que pienso y digo lo que pienso y no me importan las consecuencias porque efectivamente como es esto hay suficiente gente que quiere ser mis verdaderos amigos y que lo son y soy muy feliz los vas a filtrar así vas a filtrar los buenos veo que el dinero aquí podría ayudarte a decir lo que piensas pero que a algunas personas se lo hace incluso más difícil es decir la teoría diría que cuanto más dinero tienes más puedes decir lo que piensas pero veo muchos perfiles que cuanto más ganan menos dicen lo que piensan sí digamos depende de qué de cómo es de qué viven ¿no? si tienes una industria que vive mucho del gobierno es más difícil hablar del gobierno si tienes una industria que vive mucho de China es difícil hablar de China si tienes una digamos depende de lo que tengas pero yo creo que en Estados Unidos hay más libertad hagas lo que hagas que en Europa es decir y especialmente porque en España en el sentido que en España la gente tiene más miedo de decir algo y que lo penalicen que lo penalice el gobierno ¿no? o gente del gobierno cosas así pero yo yo como siempre bueno hice todo bien es decir no tengo miedo ni que me estudien ni los impuestos ni nada de lo que hago es decir como siempre he vivido en una legalidad completa no siento temor en decir cosas y además yo creo que cualquier persona que yo critico que a mí me puede criticar a mí por ejemplo me enteré ayer que salió en un programa Antena 3 me contaron no puedo decir en detalle quién ni cómo pero que Zapatero ya el expresidente llamó al programa ofendidísimo por lo que yo dije que cómo me podían poner a mí en el programa y a que yo dijera porque lo que yo dije concretamente es que Pedro Sánchez una persona que se juntaba con los que querían la destrucción de España para gobernar que no me sorprendía que fuera Israel y se juntara con los que querían la destrucción de Israel y a Zapatero parece que no le gustó nada mi comentario y llamó a mí me gusta cuando llaman esto de que llamen lo encuentro sin estar nunca en el poder eso de que alguien llame diciendo no me gusta que esta persona diga esto cómo tienes los huevos a decirlo llamas a Antena 3 no es ni siquiera la TV española bueno me pareció ridículo pero lo cuento como para decir eso que realmente yo digo yo lo conozco a Zapatero a todo esto él me conoce yo cené con él y con Clinton debo decir que no me parece ninguna persona especialmente ilustrada y sus ideas me parecen formadas en la en la en cultura pero pero bueno yo encantado de debatirlo a Zapatero si mañana lo tengo que debatir quiere silenciar y seguro es peor claro sí exacto entonces yo lo que siento es que soy muy estoy muy a favor de la libertad de expresión y creo que la libertad de expresión nadie la prueba con alguien que piensa como él entonces la prueba de la libertad de expresión es cómo te aguantas alguien que piensa totalmente diferente que lo que tú piensas te has ganado tu libertad para para decir lo que lo que lo que piensas y ya que salía el nombre te pregunto por Elon Musk ¿cómo lo ves? lo que está haciendo últimamente bueno conozco a Elon Musk lo conocí en el año 2007 por primera vez estando en la casa de Sergey Brin que le iban a entregar un un primer Tesla que salió y el Roadster y y le tengo muchísima admiración por otro lado él también hablando de gente Asperger él es Asperger y lo ha dicho públicamente y entonces tiene eh una de las características de los Asperger es que dicen lo que piensan en ese momento eso no puede decir que después cuando le das evidencia no cambian de opinión porque cambian de opinión sin duda pero eso lo ha metido en unos líos terribles ¿no? él ha él ha tenido muchísimos líos con las Securities and Exchange Commission ha pagado multas cuando llamó a ese a ese hombre que le quería ayudar con la cueva o no sé qué que decía que el plan para salvar a los que estaban en la cueva en Asia cada tanto es impulsivo y dice cosas que le meten en lío que lo acusan de antisemita lo acusan de cualquier cosa de ser ultraderechista y entonces en mis diálogos interacción con él yo considero que Elon Musk es Elon Musk se acabó no hay generalizaciones no hay otro como él y entonces efectivamente él a veces dice cosas que no tendría que decir eso ocurrió ayer con la entrevista con Sorkin en la que le dijo mandó a tomar por culo a todos los que ponen publicidad cuando lo que más necesita en Twitter es publicidad o en X pero SpaceX es una genialidad de la humanidad y tira más cohetes al espacio que nadie su tecnología es impresionante yo tengo un Tesla tengo Starlink lo de Starlink que es una cosa increíble es una genialidad lo de Starlink que es algo que todo el mundo dice que iba a ser hace 30 años estos Leo o Low Earth Orbiting Satellites nadie lo supo ejecutar como él es decir el hecho de que los ucranianos puedan tener Starlink que les ha ayudado tanto en la guerra contra un dictador como Putin que los quiere invadir ¿por qué? porque es imposible hay tantos satélites es imposible tirar Starlink que es como lo que ha hecho es telecomunicaciones internet en el espacio con una una resistencia a la con una falta de vulnerabilidad total entonces son invulnerables entonces yo yo admiro muchísimo lo admiro como físico ingeniero digamos también hemos hablado mucho de las ideas de la colonización del espacio que yo le dije que tendría que ser con embriones y a él le gustó mucho la idea y hablamos mucho de eso y de cómo se pueden enviar cien mil embriones a Marte por el mismo costo que enviar a una persona mis conversaciones con él son mucho sobre ciencia biología el espacio pero políticamente hay una expresión en inglés que es un toro en una tienda de venta de porcelanas food in a china shop y él es un toro en una tienda de venta de porcelanas y en los últimos meses viendo a más gestionando twitter o x en directo he podido ver también a un empresario puro como digamos que sois pocos pero veo claro un empresario de que entiende que ha gestionado twitter tomando muchas decisiones y lo que para mí define el empresario sin ese miedo a que pueda salir mal voy a probar muchas cosas y me voy a quedar con la que funcione y para mí al menos ha sido también curioso verlo en directo los últimos meses el último año con twitter no pero inclusive conmigo yo escribí un hilo en contra de él que tuvo como 7 millones de vistas y él me bloqueó y después de un tiempo supongo habrá reflexionado y un día vi que mi cuenta estaba liberada de vuelta que volví a ver lo que él tenía y después cuando le vi le dije pero me bloqueaste y me pusiste de vuelta ¿qué te dijo? y me dijo algo como me hizo un gesto como diciendo reflexioné ¿no? entonces él tiene un lado impulsivo y además hemos tenido peleas sobre bastantes temas él es muy peleón como bueno Steve Jobs yo conocía a Steve Jobs también y menos que a Elon Musk pero lo conocí Steve Jobs era increíblemente temperamental y peleón y agresivo muy diferente a otra gente muy exitosa como Mark Benioff que es tan generoso y tan fue nuestro padrino de bodas con Nina y es como todo maravilloso con Mark Benioff quiero decir que no hace falta vivir una vida de conflicto guerra permanente para tener mucho éxito pero hay gente que vive en guerra permanente como Steve Jobs como Elon Musk entonces es muy difícil ser amigo de Elon Musk es como un campo minado pero también hay momentos que uno dice no me puedo creer el genio de esta persona y por eso vale la pena seguramente no pueden frenarlo su cabeza va digamos que no pueden controlarlo si yo creo que en el caso de Elon Musk sin duda no puede controlarlo él mismo lo dice él habla de sus demonios de sus enormes problemas psicológicos él él habló el otro día bueno ayer en el consorción y dijo cosas como tú tú crees que quieres ser quieres ser yo pero no quieres ser como yo no sé si lo está calculando claramente no no calcula y en parte ha sido su éxito pero el hecho de no calcular también es peligroso sí quizás lo que es nuevo en la vida de él era pertenecer a Twitter bueno primero él no tenía una voz pública después tenía una voz en Twitter y se hizo la persona casi con más seguidores del mundo creo en Twitter y después compró Twitter yo siempre pensé que comprar Twitter era un gran error para él porque no era algo que tenía que ver con la ingeniería la física sí hay un lado tecnológico y es verdad que él ha sido un genio para hacer con dos mil personas lo que Jack Dorsey hacía con siete mil pero igual hay otros problemas que es que te transformas en el árbitro de la humanidad y ser el árbitro de la humanidad para una persona como Elon Musk es casi el peor trabajo que podía tener en su vida pero bueno es lo que es y yo sigo pensando bueno yo me paso horas horas en Twitter escribo en Twitter lo uso como plataforma para publicar especialmente ahora que hay estos formatos largos que se pueden hacer y me va muy bien en Twitter entonces para mí es algo muy importante y cada vez que pasa algo es donde voy a ver si qué está pasando cuáles son las noticias y él también a todo esto él empezó con Twitter porque él mismo estaba siempre en Twitter entonces es una plataforma donde la gente la mayoría de la gente más inteligente del mundo está entonces yo creo que él va a seguir y va a tener éxito no creo que va a fracasar porque él raramente fracasa pero es una lección muy dura para él creo que Twitter tiene el eslogan de The Place to Be y es verdad que cuando ocurren cosas yo voy a Twitter es el lugar en el que te informas es una red social distinta a nivel de que te has filtrado un timeline unas personas unos follows de gente que admiras hay gente muy interesante y comparten en directo su opinión contigo y yo la veo como una red social claramente superior a las demás pero la puede estropear claro se podría estropear el juguete bueno yo creo que él no la va a estropear pensaba que sí ahora pienso que no cambié de opinión yo creo que el problema es primero personal para Elon Musk lo que significa la pérdida de tiempo todo ocuparse de algo y después el tema que está perdiendo bastante dinero aunque él sea muy rico la verdad lo pagó 44 billion ahora vale 10 así que ahí hay otro tema y después hay un tema que es que él va contra la cultura woke o la cultura que antes era progresista y eso le causa problemas en sus otras empresas porque por ejemplo ¿quiénes son los compradores de los coches Tesla? son esos esos con los que él se pelea y ya ha habido situaciones en las que gente dice no me voy a comprar un Tesla por lo que dice Elon Musk entonces está claro que no es ninguna ventaja para él pero también hay una cosa así como yo dije que no hay ninguna ventaja para Milley de ser judío pero él quiere ser judío no hay ninguna ventaja para Elon Musk de tener X pero él quiere tener X o Twitter entonces hay que respetar también a la gente y es una prueba de los genuinos que son cuando hay algo que claramente no les da ninguna ventaja igual lo quieren hacer conectando un poco con eso Martín me ha hecho gracia cuando has dicho alguna vez que hay una pregunta que te hacen en España pero que nunca te la hacen en Estados Unidos esta pregunta es de si ya tienes cinco unicornios ¿por qué sigues emprendiendo? y me decías que esto en España se suele preguntar y los americanos esto no lo preguntan nunca sí no es una en las entrevistas españolas siempre me preguntan eso no sé si me lo estás preguntando ahora no 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 yo creo que entiendo por qué lo haces pero pero sí puedo explicarlo decir yo lo que siento es que el español tiene una idea del dinero como la cosa que muchas veces sienten que es lo que está entre ellos y la felicidad que si solo tuviera dinero ya sería que no estoy mal pero con dinero realmente sería feliz y entonces dicen pero una vez que lo tienes para qué vas a seguir trabajando y eso es algo que es una total falta de entendimiento de que es ser emprendedor yo nunca trabajé para nadie en toda mi vida y fui emprendedor desde que tuve uso de la razón entonces es lo único que me sale ser emprendedor yo no puedo vivir sin emprender entonces es muy difícil preguntar a la gente porque es como como decir ¿por qué no dejas de vivir? no quiero dejar de vivir te sale el dinero es la consecuencia pienso pienso en los anuncios de la lotería vende la idea que si compras la lotería y te tocas el premio luego podrás tener tu yate podrás tener tu supercoche y entonces serás feliz pero yo no juego a la lotería pero siempre he pensado que es un poco engañoso porque muchas veces seguramente mucha gente que ha ganado la lotería luego se da cuenta que si la vida no funcionaba antes con el premio a la lotería tampoco lo ha resuelto un estudio no sé si lo dices porque hay un estudio que se hizo sobre eso y salía más o menos no cambiaba mucho la gente con los que ganaron la lotería y el estudio psicológico hablaba de un cierto nivel de felicidad como que el que era infeliz ganaba la lotería y era feliz por un rato y después era infeliz de vuelta y el que era feliz era feliz como que hay un cierto nivel de felicidad y yo tengo un nivel alto de felicidad en las buenas y en las malas porque por ejemplo hace un año hubo una situación en la que parecía que yo tenía leucemia ¿no? y después resulta que sí tengo leucemia pero tengo una leucemia crónica de la cual la gente no se muere de esta leucemia ¿no? pero por un tiempo no se sabía que era crónica y yo pensé que tenía esta leucemia y que tenía los días contados y nos teníamos que ir de vacaciones bueno y la prueba de la leucemia es un test en la médula ósea que es bastante complicado es una biopsia de la médula ósea y teníamos planeado un viaje de fin de año con mi familia al sudeste asiático a Vietnam a todo con Nina y los niños y entonces yo dije me voy a hacer la prueba de la médula ósea y me voy a ir de vacaciones a Vietnam y cuando vuélvanme que me den el resultado pero yo las vacaciones no me las voy a perder y me fui de vacaciones y estuvimos bastante de tres semanas de vacaciones y no debo claramente pensé en la biopsia pero cuando volví y me contaron que si tenía esta leucemia pero que era un tipo de leucemia que al final la gente se muere de otra cosa y que además el tratamiento ya hay un medicamento para esto y que la longevidad no es afectada estaba tan feliz pero además estaba feliz que había podido disfrutar mis vacaciones ¿cómo ves la parte de dinero y felicidad? tú que cuando cuando eras joven te habías escuchado también que tuviste que tuviste que hacer hacerte cargo de tu familia después del fallecimiento de tu padre y la parte de haber vivido el temor de no tener suficiente dinero y después de vivir con dinero y estar más tranquilo a nivel financiero ¿cómo ves esta discusión de si el dinero compra felicidad estas historias? no, sí yo lo viví todo porque mi padre se murió a los 22 años cuando yo tenía 22 años y el 49 y me tuve que hacer carga con mi familia no teníamos nada de dinero y mi madre me decía tienes que conseguirte un trabajo tienes que conseguirte un trabajo cambió tu carrera también sí y yo yo iba a hacer un doctorado a nivel epistemología me pasé a ser emprendedor pero ella quería que yo tuviera un trabajo que me pagaran todos los meses y yo iba a las entrevistas de trabajo y me decían ¿y usted cómo se ve en 5 años? y yo decía por lo menos como tu jefe y nunca me daban el trabajo pero yo no quería el trabajo pero tu madre quería que fueras un asalariado sí, exacto para mantener estabilidad claro pero no te salía y no me salía pero pero sí yo en una época tipo compraba los hígados de pollo porque era lo más barato que vendían en el supermercado en Estados Unidos y comía hígados de pollo siempre me gustó cocinar pero pero sí yo he vivido en muy diferentes situaciones económicas en mi vida y siento que el dinero te da confort y es sin duda es como pero no sé es como no sé como la sal en la comida que si tú no tienes sal insípido si tienes sal está bien pero si tienes mucha sal es salado ok hay algo ahí que el dinero es no tienes nada y tienes un problema pero tienes mucho y no tienes ninguna solución hay algo en el medio que está bien y todo lo demás sirve para tener ciertas cosas como por ejemplo yo soy un fanático de los audiolibros y hay dos plataformas una que tiene mejores libros que es audible y otra que se llama everrun que se llamaba script que tiene peores libros pero que pagas por mes y puedes leer todos los libros por mes y tener dinero puede querer decir bueno me voy a ir con audible así me leo todos los libros que se me da la gana y los puedo pagar y no tengo que leer los libros que me da script quizás no los quiero leer quiero decir son cosas pero no hay que tener tanto dinero para eso yo diría que no tener nada de dinero vivir en la miseria es un horror pero vivir en la riqueza no te da mucho más y que realmente la felicidad pasa por tener suficiente y también pasa por una especie de delta que es el delta entre tus expectativas y tu realidad entonces yo conozco gente que tiene mucho dinero que es infeliz porque tiene un delta aunque objetivamente tienen mucho dinero para ellos tienen poco y el delta entre lo que tienen la diferencia entre lo que tienen lo que quieren tener los hace infeliz y conozco al revés gente que tiene poco pero tiene lo que quiere tener entonces ahí hay un problema de felicidad la felicidad tiene mucho que ver con las expectativas y en mi caso yo siento que tengo unos hijos fantásticos una esposa fantástica unos grandes amigos y y todo eso mi entorno puedo satisfacer mi curiosidad intelectual puedo hacer mis empresas entonces en general vivo feliz no eso no quiere decir que a veces no me parezca que hay cosas que me ponen muy mal como ahora el odio generalizado a Israel o cosas así pero y cosas que veo como injusticias como el sistema sanitario norteamericano por ejemplo que deja mucha gente afuera y hago un pequeño paréntesis que es que para la enfermedad que tengo yo hay un medicamento que en Estados Unidos cuesta 17 mil dólares por mes se llama ruxolitinib y aquí en el hospital Ramón y Cajal me lo dieron gratis ok entonces también hay que entender que cuando yo digo que me he ido a la derecha me he ido a la derecha en ciertas cosas como la libertad de expresión pero la sanidad pública es una enorme ventaja sobre Estados Unidos que tiene España al punto de que yo no creo que ni ni Sumar ni ni Junts ni la izquierda republicana ni Bildu ni ni Vox ni el PSOE ni el PP nadie está en contra de la sanidad entonces la sanidad pública entonces digo hay ciertas cosas para ser feliz hace falta salud si hace falta sanidad si porque es un componente importante de la salud en mi caso no es que yo no podía pagar el medicamento es que no me lo daban porque decían que la enfermedad no estaba lo suficientemente avanzada y cuando fui a ver al doctor aquí en España me dijo si es verdad pero para que vamos a esperar que estés hecho una mierda para darte esta medicación así me lo dijo con esas palabras o algo parecido no sé si es mi traducción argentina a lo que él dijo pero era algo así como y me la dieron me la dieron entonces hay un agradecimiento a un sistema que te ayuda a ser feliz entonces para ser feliz hace falta vivienda educación salud es decir todas las cosas básicas pero tener mucho de eso es decir tener 20 viviendas no te hacen más feliz Recuerdo un tuit tuyo del año 2019 que llegabas a Madrid desde el aeropuerto de San Francisco y comparabas en este caso las enormes desigualdades que hay en la sociedad de Estados Unidos y lo comparabas con la sociedad española sí yo por eso vivo es curioso pero trabajo en Estados Unidos principalmente y vivo principalmente y pago mis impuestos en España principalmente aunque algunos en Estados Unidos también y sí que veo que en España hay un uso más inteligente de los recursos en favor de la sociedad que en Estados Unidos donde se gasta un montón de dinero en tres cosas que son increíblemente caras y llevan a que la experiencia de vida del ciudadano norteamericano sea peor y tienen esto tiene que ver con un excesivo gasto en todo lo militar y en todo no solo militar hacia el extranjero sino hay una policía militarizada hay un sistema carcelario pero desproporcionado con el tamaño del país entonces todo lo que tiene que ver con el uso de la violencia ya veamos tener armas la cantidad de muertes que hay en Estados Unidos con las armas no solo asesinatos sino suicidios por ejemplo ¿por qué se suicida mucha más gente en Estados Unidos que en España? es interesante los intentos de suicidio son parecidos pero el resultado es mucho peor en Estados Unidos porque aquí tratan se toman unas pastillas que se yo los encuentran y bueno muchos se suicidan pero muchos fracasan en el suicidio si tú tienes un AK-47 y lo disparas a tu cerebro no hay manera que te salven había visto que era distinto entre hombres y mujeres que los hombres escogían métodos de suicidio mucho más efectivos violentos no sé qué palabra utilizar disculpad pero que en el caso de los hombres había menos intentos de suicidios pero mirabas las muertes totales de suicidio y eran son muchos más hombres que mujeres si el resultado si yo una vez hice un índice me puse a estudiar un índice que era interesante era 3 a 1 era exagerado el número de suicidios de hombres comparado con mujeres si si bueno yo lo que hice fue estudiar los homicidios y los suicidios hice un índice una de las razones por las cuales en España se vive tantos años y podemos la longevidad que también es un tema muy interesante pero España tiene una combinación muy baja de asesinatos el año pasado un país de 47 millones de personas 270 asesinatos no se puede creer lo poquísimo que de ahí entre paréntesis me parece que todo el drama que hace el gobierno de Pedro Sánchez si pones la tele no lo parece si si es increíble porque tú estás en España y dicen aquí está todo el mundo asesinando todo el mundo es un país con violencia de género más bajo del mundo y asesinatos más bajos del mundo hay también hay una especie de lo que yo decía antes del delta de la felicidad entre lo que uno espera y lo que uno tiene también hay otro delta que es entre lo que uno cree y lo que es la realidad y si uno cree que hay un montón de asesinatos va a ser infeliz no te vas a dar cuenta que la realidad es que hay muy pocos asesinatos entonces el tema el tema de Estados Unidos es que la cantidad de homicidios y suicidios la suma de los homicidios y suicidios da muy alta en general los países tienen una relación inversa por ejemplo Japón tiene casi no tiene homicidios y tiene un montón de suicidios y Honduras tiene un montón de homicidios y casi no tiene suicidios es interesante la relación inversa pero el índice que yo creo que lo llamé en su momento índice de peligrosidad al final daba que España era uno de los países menos peligrosos del mundo y cuando volviendo a lo que decías antes del tweet este que generó millones y millones de vistas y de interés donde yo comparaba a San Francisco con Madrid yo al final lo que decía es que Madrid es una ciudad que le da más satisfacción a sus ciudadanos decía Madrid porque vivo en Madrid podía ser otras ciudades españolas el resultado por ejemplo es que las mujeres de Madrid son las más longevas de toda Europa 82 le leí el otro día 88,3 años de promedio de vida entonces eso hace que a mí me guste vivir en España aunque para el startup culture y para trabajar y para hacer empresas no digo que es imposible porque hice Jastel hice Olia hice Ja.com hice Fon que no salió tan bien hice Barter que va como un tiro la última de Comunidades Solares pero pero en Estados Unidos las empresas que estoy haciendo son mucho más grandes había la broma esa de que mandas un mail en España o en Europa en el mes de agosto y sale el auto reply de estoy fuera de oficina hasta el 20 de septiembre lo decían en broma en uno de esos tweets pero en parte permite entender las diferencias de cómo se percibe el trabajo y la vida en Europa o en el sur de Europa y Estados Unidos que son realmente muy distinta se percibe todo muy distinto sí también hay una cosa yo vivo en familia yo tengo una esposa tengo mis hijos es cuando yo he propuesto volver a vivir a Estados Unidos que me gustaría han dicho que no tengo la familia en contra y también me salvan a mí porque yo aquí soy una mejor persona más balanceado digamos que en Estados Unidos que soy una máquina de trabajar me ayudan me cuidan yo creo que mi esposa me cuida al decir que démonos en España te protege sí y muchas veces me quise ir por otras razones por ejemplo durante la pandemia nos fuimos porque me parecía que estaba todo muy mal gestionado y al final volvimos digamos es un tema complejo no hay un lugar perfecto pero cada vez que me voy de España y ya me he ido a Alemania volví me fui a Estados Unidos y volví termino volviendo así que hay una fuerza de la gravedad española que me atrae no te he preguntado obviamente por qué sigues emprendiendo la respuesta a todos los que lo hayan sentido no sólo con el emprendimiento pero con cualquier cosa que nazca de su interior que arde en su interior pues entenderán por qué lo haces pero encontré una historia bonita en un libro que se llama La utilidad de lo inútil de Nuxi Ordín el filósofo que falleció hace poco donde habla de en su caso intenta defender cómo la filosofía aunque a corto plazo no tenga sentido podría ser una disciplina que no sabes cómo no sabes qué ocurrirá pero quizá luego te puede dar un trabajo te puede dar herramientas para solucionar los problemas en este mundo y encontré una historia muy bonita que decía lo siguiente en el libro me di cuenta de que Erlich trabajaba largas horas en su mesa absorto en la observación al microscopio la mesa fue cubriéndose gradualmente de manchas de toda suerte de colores me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo con tal despliegue de colores entonces este joven estudiante de primer semestre en un curso de anatomía alzó la vista y dijo en voz baja Ich probiere esto podría traducirse como estoy probando le repliqué muy bien continúe con el con el juego vi enseguida que sin ninguna enseñanza o dirección por mi parte tenía en él un estudiante de calidad inusual no creo que la idea de utilidad cruzara nunca por la mente de Erlich él tenía interés era curioso continuó jugando Erlich a nadie después el premio Nobel y en este caso creo que hay algo similar aquí con el emprendimiento no hay una explicación racional simplemente hay una curiosidad hay una algo que te lleva a lanzar una empresa a seguir intentándolo seguir solucionando problemas supongo bueno digamos hay en mi caso porque cada uno no todo el mundo hace empresas por las mismas razones en general yo hago empresas para resolver problemas que tienen que ver con mi vida como el de la fertilidad que terminó siendo estas tres empresas que hice en los últimos años del año 2015 que son Prelude Gameto y Overture tenían que ver con el tema de que cuando quisimos tener hijos con mi esposa Nina teníamos problemas y empezamos a ir a clínicas de fertilidad y las ideas mi plan de negocio en las clínicas de fertilidad por suerte nos hacían esperar mucho para atendernos y yo tenía tiempo para hacer mis planes de negocios quiero decir con esto que la gente se motiva por diferentes razones para hacer sus empresas cuando yo empecé lo de las telecomunicaciones tenía una novia en Italia con la que me costaba carísimo hablar y empecé a pensar cómo se podía establecer telecomunicaciones más baratas esto era en los años 90 solucionado tus problemas en todas tus empresas entonces sí pero es interesante porque muchas de mis empresas tienen que ver con cosas que yo quiero solucionar para mí inclusive el tema de Barter esta empresa que hace comunidades solares en España y Olia la que hicimos con Miguel Saliz antes el tema de la energía y el tema de la polución es muy interesante porque la gente cree mucho en el cambio climático y yo también obviamente veo el cambio climático en las cifras sé que estamos un grado y medio pero yo estoy muy fanatizado con otro tema que es la polución que es parecido al cambio climático pero no es digamos es la consecuencia de la fábrica los coches el transporte todo cuando está por ejemplo unos días que no hay viento en Barcelona en Madrid y en muchas ciudades se pone toda esta especie de niebla de polución la gente no se da cuenta que el cambio climático mata unas 70.000 personas por año se calcula en eventos climáticos catastróficos pero la polución mata a 7 millones por año y yo siempre quise vivir en lugares que tuviera más verde que no tuviera tanta polución y me parecía que la polución es un tema que no está tan la contaminación ambiental no está tan bien estudiado en el caso de Olia de hacer tanta energía eólica solar y en el caso de Barter de hacer comunidades solares en mi casa de Menorca y en mi casa de Madrid yo hice en nuestra casa un ecosistema que vive de paneles solares baterías de litio coches eléctricos pero porque yo mismo siento que quiero contribuir al problema más como digo que el del cambio climático que yo no lo tengo tan claro como parece tenerlo el 99% de la humanidad yo no creo que vamos a un desastre climático y no lo creo pero ya creo que tenemos otro desastre que es la contaminación y el cambio climático creo que íbamos a un desastre pero que con el impulso increíble de empresas como Eolia y empresas de renovables digamos se ha invertido tanto en renovables y hasta China está invirtiendo tanto digamos creo que es algo que hemos logrado frenar y creo yo soy optimista con respecto al cambio climático pero me parece que quedan muchas cosas para resolver entonces volviendo al tema de por qué hago empresas porque siento yo una necesidad y digo esto es algo que quiero resolver y después de ahí sale la empresa piensa en algún emprendedor que quizá su motivación es el dinero no es normalmente podría funcionar pero los emprendedores a los que les va muy bien normalmente el dinero será la consecuencia como yo lo veo bueno yo era muy pobre hasta los 25 años y a los 25 ya gané bastante dinero a los 27 todavía mucho más con solo lo que hice yo a los 27 años podría haber vivido toda mi vida sin trabajar nunca más a los 27 años yo ya tenía una renta de 30 mil dólares por mes de esa época que sería como tener 100 mil por mes ahora cualquier persona que tiene esa renta puede vivir súper bien y además venía de un edificio entonces era una renta que de por vida es decir yo podía un edificio en Tribeca yo fui uno de los primeros que apostó por ese barrio que era una abandonado y que ahora es uno de los barrios más caros de New York me encontré con un edificio valiosísimo y grande entonces con un grupo de inversores que armé entonces hace tantos años que solucioné mi problema vital que es como lo solucioné muy temprano en mi vida y entonces realmente todo lo demás inclusive mi situación económica casi no cambió porque llega un momento que uno a menos que uno sea un loco y dice quiero los aviones más grandes y vivir rodeado de Picassos no hay no hay razón para querer más pero sí disfrutar disfrutar y ahí y ahí sí que yo disfruto de ir a Menorca y la casa que tenemos ahí y disfruto de la bici que hago casi todos los días de mi vida y sí disfruto de tener una bici cara no sé cómo decir pero no soy el único que se puede comprar una bici cara igual me las compro de segunda mano como estoy pensando con tus hijos de nuevo cómo cómo les educas financieramente tenía curiosidad bueno mis hijos es impresionante los más grandes pero de los 21 que casi no que no les doy dinero no que casi no les doy dinero cómo es que yo he logrado que mis hijos tan jóvenes se independicen económicamente todavía ni yo lo entiendo bien pero son así son independientes a nivel económico se ganan la vida inclusive haciendo sus doctorados les pagan por estudiar y después ellos hacen consultorías en inteligencia artificial en neurociencia mi hija mayor en temas de diseño de productos de tecnología tengo amigos que me preguntan porque tengo me quieren saber cuál es el secreto de tener hijos financieramente independientes hay una frase que dice que hay que a los hijos hay que darles lo suficiente para que para que hagan algo pero no suficiente para que no hagan nada ¿no? yo encontré esa diferencia entre el algo y el nada ¿no? pero cómo la encontré no sé educándoles a ser independiente a ir en el transporte público y no es que nosotros quiero aclarar que yo no es que vivo una vida me la paso en el metro y en el autobús pero no sé cómo yo crecí en la clase media y y seguí con los valores de clase media al al punto que no cambié mis valores ¿no? eso fue así sobre esta parte del emprendimiento yo recuerdo ahora al publicista Luis Bassat que me decía que claro él pensaba los anuncios a las 24 horas también le salía solo y que algunos de los grandes anuncios digamos que estaba leyendo una revista en el avión y luego pensaba aquí está mi slogan o aquí está mi anuncio también se lo recuerdo a Charlie Munger que falleció hace dos días que estaban leyendo todo el rato tanto Buffett como Charlie Munger estaban constantemente al menos ellos van repitiendo en sus discursos en sus lecciones vitales que van compartiendo por suerte con nosotros que siempre están leyendo y que siempre buscaban oportunidades de inversión y veo que hay algo de eso que no controlas que es que simplemente en tu caso Martín creo que buscas que sales a la calle y ves problemas a resolver bueno digamos conozco a Luis Basat conozco a Charlie Munger y a Warren Buffett y he escuchado mucho sobre la filosofía que ellos tienen hacia lo que hacen especialmente el caso de Warren Buffett y Charlie Munger que murió hace dos días a los 99 años que gran vida y Buffett sí que gran vida y Buffett que tiene 90 y pico también 92 creo y le veo todos los años en Estados Unidos en el verano y yo creo que la gente que a que le ha ido muy bien en la vida o que le va muy bien en la vida y que ha ganado mucho dinero inclusive en el caso de Warren Buffett cuyo objetivo es ganar dinero porque él tiene un fondo así que ya no se trata de de curar gente sino que se trata de de ganar dinero es un fondo pero Warren Buffett y Charlie Munger no son especuladores financieros como otros ellos invierten a través de las personas ellos ellos creen en los emprendedores y ponen dinero cantidades muy grandes de dinero en las empresas que creen que están mejor gestionadas ellos no son emprendedores pero están muy conectados con los emprendedores y y se dan cuenta que la gente que hace los mejores la gente que gana más dinero no es la gente que quiere ganar más dinero sino la gente que hace los mejores productos es decir como como los Teslas por ejemplo como los productos de Elon Musk entonces hacer productos geniales como Google por ejemplo que es el receptor más grande de publicidad del mundo pero uno nunca ve una publicidad que diga ¿quieres hacer búsquedas? te recomiendo Google porque los productos geniales se venden solos y la gente como Charlie Munger y Warren Buffett se pasaron toda la vida invirtiendo en lo que ellos consideraban productos geniales decíamos esto bueno Basat que maravilla Basat es un tipo encantador y cuando hablé con él pude observar en parte puedes entender a veces por qué hay gente que le va bien y con Basat también con la idea de ese libro que tanto admira que es el de Dale Carnegie de cómo ganar amigos e influenciar en las personas podías entender que a Basat le fuera bien en la vida porque veías que era una persona que te ofrecía su ayuda y eso es algo que viste también en los perfiles de la gente que le ha ido bien son muy generosos sí sí es interesante porque hay una cantidad de gente que es así hay gente que piensa lo contrario que la gente que le va muy bien no son generosos pero yo lo que he visto es que a los que les va muy muy bien realmente no siempre pero hay mucha generosidad normalmente bueno también hay otra cosa entre la gente que le va bien que es siempre querer invitar a los demás es interesante porque la gente exitosa yo lo veo lo hago y lo veo con mis amigos exitosos es muy común que te inviten a quedarse en su casa es decir yo voy pocas veces a hoteles viajo por el mundo y me quedo en las casas de amigos mucho mejor muchos se quedan en mi casa sí quiero decir hay una generosidad que se extiende al día a día a compartir tu comida a compartir tu casa a compartir cosas que claramente no son necesarias en este grupo de personas pero lo que le pasa a la gente que le va bien también a veces se aísla de los demás por ejemplo termina viviendo en barrios sin vecinos o termina pero añoran a los demás supongo que tiene miedo ¿no? en algún modo cuando quizá tienes mucho tienes miedo de que alguien pueda aprovecharse de ti no sé si lo has sentido en algún momento sí bueno yo como crecí en un país que todo el mundo se aprovecha de todo el mundo que es la Argentina tengo un radar tan fuerte para esto que rara vez me han desilusionado en la vida es como casi nunca diría que me pasó porque el que vio la película Nueve Reinas sabe que los que crecieron en la Argentina tienen un sistema inmune lleno de anticuerpos contra la estafa me interesa este radar ¿cómo funciona el radar para si alguien digamos es demasiado interesado si alguien no será generoso en el futuro ¿lo detectas? sí es como es interesante viste los gay dark que uno detecta los gay o el que llaman el radar gay es hay una hay una especie de capacidad de reconocer al estafador o a la mala persona yo he tenido algunas malas personas trabajando para mí y algunas malas personas pero muy pocas es decir yo tengo una buena intuición para la gente me equivoco pero poco con la gente he tenido pocas desilusiones en mi vida cuando las empresas han salido mal que algunas han salido mal por ejemplo recientemente una empresa gogo que hicimos en España con los robots autónomos la tecnología de los robots autónomos es la promesa que por ahora nunca viene y entonces tuvimos que digamos poner la empresa a invernar en el sentido de que es algo que yo ya hice en el pasado con Barter que antes era FON pero bueno digamos que por ahora no va bien entonces en esa empresa gogo que no salió bien bueno comunicamos a los empleados que no salió bien y pagamos las indemnizaciones la gente tiene que buscar otras pero quiero decir que hasta en las cosas que me han salido mal en la vida no terminaron en disputas en situaciones legales en peleas yo tuve muy pocos juicios en mi vida y el hecho de tener tan pocos juicios no sorprende mucho en España pero sí sorprende en Estados Unidos que es una sociedad muy llevada a los litigios y a los juicios y eso tiene que ver porque trabajé con gente que cuando las cosas salen bien disfrutamos y cuando salen mal nos conmiseramos y tratamos de entender por qué salieron mal pero no es un mundo de estafas acusaciones robos desengaños mentiras no es ese mi mundo y ya han pasado tantos años que debo decir que dudo que me llegue a pasar donde me sienta estafado digamos antes decías que podías decir lo que pensabas porque no tenías nada que esconder no solo fiscalmente sino a todos los niveles eres honesto dices lo que piensas y veo algunos algunos perfiles a veces de que por querer ese poquito más totalmente innecesario a veces digamos que no pagan algún impuesto no hacen alguna cosa que deberían hacer como es legal o como debía ser y claro digamos que después no duermen tan tranquilos por las noches no salen las cuentas pero no sé por qué lo hacen a veces hay que controlar la avaricia el único lío que tuve con el fisco español una vez bueno al final siempre había algún problema no pero te cuento porque fue como insólito si quieren encontrarte algo me compré un barco en una bancarrota en Italia y este barco lo llevé a Menorca y en España hay un impuesto a la matriculación digamos España tiene los impuestos más altos del mundo a la hora de comprar un barco ok pagué mi impuesto vale y luego vino el fisco español y me dice pero ese barco usted lo pagó muy barato y entonces yo le digo si lo pagué muy barato lo compré en una bancarrota ah no pero para nosotros ese barco vale más y entonces yo le digo a mis abogados pero por qué me van a hacer pagar más si yo les estoy contando la verdad y me dijeron mira es tan caro pelear lo que paga más no entonces si me he encontrado en situaciones así tuve que pagar más eh que me sentí un poco engañado por un sistema que no te deja encontrar un barco barato cosas así pero nunca tuve un lío y estamos hablando de muy de relativamente poco dinero en ese caso nunca tuve líos y espero no tenerlos con nadie eh gobiernos con otras personas eh que además te cuento que son cosas peligrosas decir porque cualquier persona que escucha este podcast puede vaner y decir no yo sí tuve un lío con Martín Barsavsky pero no realmente no es así eh es es como es como que uno tiene que ser evitar lo que tú dijiste evitar evitar hay gente que dice bueno no sé voy a hacer las cosas quizás no no tan según la regla y se meten en un lío terrible por una chorrada por poquito dinero a veces sí y yo siempre pensé bueno como sea siempre y aunque me parece injusto lo del barco lo di como ejemplo como que pagué y no me metí porque también se podía disputar uno podía disputar eso pero yo no tenía duda de que no estaba haciendo trampa el gobierno me está diciendo tú no pagaste tan poco por ese barco y yo sabía que había pagado eso pero pero no lo pelíe porque me parece que en la vida hay que elegir muy con mucho cuidado las peleas que las peleas son muy desgastantes y que lo mejor es vivir todos los días lo más feliz que se puede vivir y sí tener algunas peleas porque a veces hay que pelear como yo digo que ahora Israel tiene que pelear con jamás pero yo sé que Israel llora cada víctima no quiere víctimas ningún judío quiere víctimas es como es una idea de que el mundo es principalmente bueno raramente malo y a veces nos toca la quimioterapia de la vida pero en general nos toca la salud y que el recurso más escaso es el tiempo no totalmente y además el tiempo no somos conscientes de ello aquí no sé si podríamos mirarlo yo soy más consciente por mi edad y realmente me doy cuenta que lo más valioso en la vida y que efectivamente cada día que uno se pasa frustrado es un día desperdiciado yo creo que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida de la mejor manera posible como conté antes cuando creía que tenía leucemia igual me fui de vacaciones y sí es como decir nuestra responsabilidad es hacer de cada día lo mejor que podemos hacer le quería preguntar por el hablamos del instinto el rol que tiene el instinto versus la razón versus si se puede diferenciar porque quizás es una misma cosa pero la idea de pensar con la cabeza o pensar con el corazón o decir con el corazón y cómo has tomado decisiones en tus empresas a la hora de contratar a alguien a la hora de lanzar un producto en un mercado incierto cómo gestionas ese instinto versus lo que luego puedo decirte la cabeza que a veces es lo contrario mira eso no sé cómo pero asocié con una cosa que escribí hace unos días que tiene que ver con la ciencia y la religión porque al final tú lo llamas el instinto la razón pero también es como algo que uno cree y algo que uno puede saber ¿no? entonces te cuento lo que pensé resulta que no sé cómo se me ocurrió pensar qué vino antes la ciencia o la religión y todo el mundo dice que la religión vino primero y después la ciencia y yo dije que no que primero vino la ciencia y después la religión ¿y por qué? porque si uno piensa en la religión la religión no tiene sentido sin conocimiento básico de la ciencia por ejemplo cuando te dicen que Moisés abrió las aguas del mar y que todos los judíos se escaparon de de Egipto Israel por un mar que se abrió si uno no sabe ciencia y no sabe que los mares no se abren el relato sería totalmente coherente las aguas se abrieron la gente cruzó solo para entender un milagro hay que entender ciencia primero ¿ok? entonces yo creo que el instinto tiene volviendo a tu pregunta del instinto y la razón que se fue a la mía de la ciencia y la religión pero viene de que el instinto ya es científico es decir una persona educada en la ciencia tiene una idea unos instintos bastante científicos no es una idea loca que no tiene nada que ver con nada es una idea basada en una serie de principios entonces por ejemplo hay un juego que jugué con un amigo y en el que soy muy bueno que es me dicen dos capitales dos capitales cualquiera de todos los países del mundo y yo te digo cuántos kilómetros hay entre estas dos capitales y más o menos digamos soy bastante bueno a ese juego tengo una idea muy buena de todo el mundo y cuántos kilómetros hay de entonces ese instinto por ejemplo cuando me hablan de negocios yo sé que el producto bruto de la humanidad está concentrado en tres zonas horarias en la zona horaria de Japón y China en la zona horaria de Europa y en la zona horaria de Estados Unidos que hay 24 usos horarios pero la mayoría del dinero está ahí entonces de repente te hablan de un negocio no sé que está en no sé en Fiji y tú dices yo ya veo que el mercado no sé ya cuando te dicen Fiji es decir es como entonces ¿por qué uno tan rápido puede decir si algo puede ser una buena oportunidad una mala oportunidad porque tiene años de estudio en su propia cabeza y las respuestas instintivas son respuestas razonadas aunque sean muy rápido ¿no? es como como el tema de de la corteza cerebral el hipocampo cuando uno trata de entender dónde en el cerebro ocurren ideas decisiones y se habla de los reflejos contra la 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 razón pero hay mucha ciencia evolutiva que te llevó a tener esos reflejos ¿sigues siendo más instintivo que racional? ¿intentas serlo? yo yo mira con mi amigo Miguel Salís cuando íbamos a Colombia pasaban dos cosas muy interesantes éramos compañeros y hacíamos los exámenes juntos ¿no? estudiábamos juntos el MBA y el el resultado era así yo tenía las respuestas en minutos pero me sacaba un B más y él tenía la respuesta en horas pero se sacaba una ¿no? yo tengo una intuición de las respuestas más rápido que la mayoría de la gente pero si lo que se busca es exactitud mejor tratar con Miguel que conmigo o con gente como Miguel yo soy muy bueno en aproximar todo y muy malo en saber exactamente cómo las cosas son porque creo que el juego de ser emprendedor es un juego de las aproximaciones frecuentemente correctas y no de la respuesta exacta en los sistemas anglosajones esto es una disciplina a veces lo llaman a los niños les enseñan esto que se llama mental math que es a pensar y aproximar los resultados sin saber exactamente los resultados yo soy mucho mejor en mental math que en las ecuaciones razonadas y ordenadas me gustaría preguntarte por algo que yo percibo en la sociedad al menos en España que es el pesimismo y siendo emprendedor hay que ser optimista por naturaleza si no no lo haces y me pregunto cómo esto condiciona el futuro de la gente que vive en la sociedad el hecho de que una sociedad sea en conjunto pesimista o en conjunto optimista hay una película de Richard Linklater el director de Boyhood de películas muy interesantes alternativas de cine fuera de Hollywood y Richard Linklater lo que ocurre es que dirigió una película sobre su infancia que se llama Apolo Diez y Medio donde él se imagina que es el astronauta puedes ver que Richard Linklater creció en los Estados Unidos de los años 60 donde había optimismo donde había digamos una ilusión por conocer el futuro no solo por el hombre llegó a la luna sino por muchas razones y puedes ver de algún modo se te contagia una sociedad optimista una sociedad que piensa que va para arriba y me pregunto si ahora la sociedad al menos en España nos puede arrastrar hacia abajo al menos a los más jóvenes no lo pongo como excusa pero me preocupa no yo creo que es verdad que cuando yo crecí en los años 60 y 70 había una fascinación por el futuro que ahora no hay es decir se hablaba del año 2000 como que vamos a tener todo en el año 2000 y hubo como una había bueno especialmente mi papá siendo astrónomo y mi papá salía en la tele cuando el hombre llegó a la luna y le preguntaban lo que él pensaba y era como digamos nosotros vivíamos con sueldos de profesores universitarios argentinos que son muy bajos pero teníamos una reputación mi familia tenía una reputación mi papá había escrito el libro de astronomía que daban en el colegio y vivíamos pensando que lo importante era el conocimiento y no el dinero y lo importante era el método científico que era como nuestra nuestra religión porque cuando a mí me preguntan si creo en Dios yo digo en el Dios de la Biblia no pero si en el Dios de Einstein si en la física si en que el método científico te puede llevar a conocer lo desconocido y lo desconocido lo podemos llamar Dios la gente que cree como yo yo creo en que el futuro va a ser mejor que el pasado yo cuando pienso en los años que me voy a perder no sé la vida de aquí a 100 años me da pena porque creo que va a ser mejor entonces volviendo a tu pregunta de los chicos españoles que creen que la vida va a ser peor y de alguna manera entonces a mí me cuesta creer eso porque yo vine a España en los años 80 yo vi este país la pobreza la España de los años 80 era una miseria comparada las rutas los aeropuertos los trenes de todos los colegios si era un país simpático pero un país tanto más pobre que el de ahora es difícil hacerle entender a la gente de donde vienen de donde vienen desde la guerra civil española franco la falta de democracia era un país mucho peor que la gente crea que España era mejor no sé deliran ante cualquier índice era peor entonces sí es una pena que la gente no tenga esa conciencia y ese deseo de ver un futuro que quizás nunca les va a tocar ver como tengo yo porque creemos que es un futuro mejor porque nadie se imagina el mundo de 300 años destruido por la guerra nuclear y dice quiero ver ese mundo hay algo de profecía autocumplida quizá aquí en el momento que la sociedad piensa que va a ir a peor y inevitablemente termina ocurriendo a veces sí bueno también debo decir que hay gente como como hay algunos algunos emprendedores digamos no siempre el optimismo te lleva a ser mejor o imagínate un partido de tenis no porque digas a este saque lo voy a poner y después te sale increíble el saque digamos no por lo que uno piensa los resultados hay gente que vive en la paranoia como Andy Grove el de Intel que vivía en la paranoia y le fue muy bien a Intel con un paranoico dirigiendo Intel entonces y hay que ser todos los empresarios son un punto paranoico hay que tener una cosa hay que tener una conciencia del peligro pero muy baja pero hay que tener algo para algunos la tienen más una paranoia extrema los eventos que te pueden dejar fuera de la partida sí no digamos así tiene que ser algo balanceado pero el que el que no ve los riesgos termina estrellándose pero el que ve demasiados riesgos nunca arranca me gustaría cerrar con algo que te escuché de tu padre al que sé al que percibo que admiras y decías algo así como que tu padre había regalado regalaba las ideas y contribuía a la sociedad tú también las regalas por eso estás hoy aquí también regalándonos ideas en este podcast pero también como empresario has sabido capturar el valor de algunas ideas has podido retener ese valor y claro pensaba en en esa parte de si regalar o capturar valor y cómo puede jugarlo a un empresario la idea de hay que contribuir pero también un empresario al final es alguien que sabe cómo retener el valor generado sí es para dar un ejemplo concreto en la tecnología quizás se podría hablar del movimiento open source contra el movimiento propietario para llevarlo a la realidad de la vida de la tecnología o en la biología se puede hablar de las patentes versus la publicación y muchas veces en las empresas que yo hice tuve que tomar esas decisiones open source versus propietario o publicar versus patentes y eso concretamente lleva a tu pregunta de generosidad versus ambición de éxito entonces yo lo que creo es que en general creo más en el open source y en general creo más en la publicación que en las patentes y que en el propietario pero creo que hay momentos en los que se puede llevar a un sistema propietario y tener más éxito concretamente ahora estamos viendo a Sam Altman y OpenAI que empezó como open source por eso se llamaba OpenAI y terminó siendo closed source y además propietario y además de Microsoft pero nos ha producido nos ha dado este maravilloso producto que es GPT-4 entonces yo creo que la vida no está ni en un extremo ni en otro el software libre por ejemplo en España tiene una cantidad de adeptos enorme y hay mucha gente que jura que es la única manera de hacer software yo creo que no es la única manera de hacer software pero si es una buena manera de hacer software y que hay otras y como todo en la vida no es blanco y negro sino que es gris y la última pregunta este podcast lo escuchan muchos perfiles jóvenes y te quería preguntar más allá de ser optimista que queda claro que es un consejo ¿cuál sería el consejo de carrera? ¿qué les dices a tus hijos? que no estudien negocios ¿no? es interesante que estudien que estudien negocios voy a aclarar lo que digo no que no estudien negocios nunca en su vida ¿el MBA te fue bien? ¿el MBA? no, no pero me voy a explicar porque si no no está claro yo les digo primero estudia ciencia y después un MBA yo no estoy en contra de estudiar negocios pero sí estoy en contra de estudiar negocios muy temprano en tu vida yo creo que muy temprano tienes que estudiar ciencia y después ciencia inclusive diría cosas creativas también y después negocios que no se puede empezar yo enseño en MBAs así que no es que estoy en contra de enseñar negocios pero no al principio que empieza a apasionarte por algo de biología de física de química de ingeniería de algo de matemáticas y eso te conducirá eventualmente a la creación de una empresa y a una educación en el mundo de la empresa y la palabra aquí es pasión el momento que sientes pasión es la diferencia al menos que yo he notado en algunas dimensiones de mi carrera contra los otros perfiles una sensación de que no puedes vivir que el mundo no puede vivir sin tu empresa ha sido un placer escucharte Martín gracias por tu generosidad y de nuevo gracias por tus empresas y gracias por recibirme gracias por tu generosidad y gracias por tu generosidad